www.villamariavivo.com Hemos recibido a los dirigentes de Unión de Educadores, los vamos a recibir siempre en nuestra actitud, no en la de confrontar. Tenemos una dificultad en el país, en las provincias, en los municipios, hemos sido afectados por la recesión económica, y eso nos afecta del mismo modo que a cualquier asalariado lo ha afectado la inflación. Entonces, somos dos en problemas y tenemos que buscar una forma de resolverlos. No estamos desatentos a la situación, estamos analizando y seguramente ya ha iniciado el mes de noviembre, vamos a poder en estos días definir si podemos otorgar alguna compensación, lo vamos a hablar con los gremios, pero no ha sido una actitud caprichosa, es una dificultad. Gracias.